Para nosotros la circulación está permitida restringidamente como una manera orientativa, está el decreto nacional de necesidad y urgencia en donde están allí las excepciones. Pero básicamente las personas sólo podrán ir a proveerse de alimentos, de farmacia y de algunas otras cuestiones muy puntuales, atención a personas mayores, aquellos que deben trasladarse para atender a personas mayores que necesiten asistencia, en fin, hay excepciones que están establecidas. Así que la policía va a controlar eso, va a hacer cumplir esas decisiones, vamos a actuar prudentemente pero firmemente. Y aquellos que deban cumplir con el aislamiento social, todo el mundo debe cumplir hoy con el aislamiento social. Si alguien viola el aislamiento social, nosotros vamos a aplicar desde la policía el código contravencional que nos autoriza a aplicar contravencionalmente unidades de multa que van a ser multas altas de hasta 5.000 pesos aquellos que violen el aislamiento social. Ni hablar de aquellos que violen la cuarentena obligatoria por estar sospechados de tener la infección o de haber venido de países extranjeros y que deban cumplir con el aislamiento obligatorio en ese sentido, controlado por salud pública. También allí la policía va a controlar y va a hacer cumplir las disposiciones hasta llegar incluso a la denuncia penal en aquellos casos más graves. Entonces, lo principal es mantener la calma, estar tranquilos. Entonces, ese es el mensaje. La policía lo que hace es cuidar a la ciudadanía. Nosotros no salimos a cazar, a meter preso a cualquiera. No, señor. Lo que hacemos es pedirle a la ciudadanía que colabore, que contribuya. Hacer el procedimiento en situación, tanto para el que va en un vehículo como para el que va transitando en forma de pie. Se lo puede detener, interceptar, preguntar por qué está circulando y si hay alguna circunstancia que esté exceptuada en la normativa, va a poder continuar. Y si no, va a ser inmediatamente detenido.